El índice de desempeño fiscal que mide el gasto por inversión de los municipios mostró un deterioro en la gestión de la mayoría de las poblaciones. La calificación bajó de 70,68 a 66,96 puntos al cierre de 2016. En total, 887 municipios presentaron la menor gestión, lo que representa más del 80% del territorio nacional. Florencia, Mocoa y Villavicencio con las peores calificaciones. Se debe especialmente a que el 2016 fue el primer año de las administraciones locales. De esta manera se tuvo una caída en materia de recursos de 2,9 billones de pesos, de los cuales 1,7 billones corresponde a regalías. Especialmente, por ejemplo, las apropiaciones de los recursos de regalías fueron inferiores al 1,3 billones de pesos. Los mejores de desempeño por capitales fueron Bogotá, Medellín y Barranquilla. Además, se destacaron Río Negro, Antioquia, Monterrey, Cazanare y Cajicá en Cundinamarca.